Yo creo que la mejor para mí sería Spider-Bea Pienso que Spider-Bea, mírala, es que está súper chula, tío Así que Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este vídeo, pederitos, es un poquito informaros, ¿vale? De lo que está pasando estos días Y de actualizaros un poquito los nuevos horarios del canal Ya que pienso que es súper importante Y a día de hoy hay gente que todavía no sabe a qué hora hago los vídeos Y a qué hora estoy en directo Este vídeo, pederitos, es simple y básicamente porque Ya sabéis que yo los directos en YouTube solamente los hago los fines de semana Sábado y domingo A no ser, pederitos, que sea, pues, esperando la actualización El nuevo brawler Entonces yo a primera hora de la mañana Es cuando estoy en directo esperando la actualización con vosotros Entonces, pederos, mis horarios de vídeos Como mucha gente sabe y también como mucha gente no sabe Yo hago dos vídeos cada día Uno a las 4 de la tarde, horario de España Creo que son, pues, yo que sé, las 11 de la mañana en Argentina Y creo que son las 8 o las 9 en México Son 5 horas y 7 horas de diferencia Así que hacer vuestros cálculos, ¿vale? El vídeo de las 4 siempre está ahí No se mueve No quiero cambiar ese horario porque a mí me va bien Y el segundo vídeo del día lo hago a las 10 de la noche, horario de España Por lo tanto, a las 10 de la noche deben ser las 5 de la tarde, horario de Argentina Y las 2 o las 3, horario de México Digo las 2 o las 3 porque no sé si hay 7 u 8 horas de diferencia Pero bueno, más o menos está ahí Entonces, lo más importante El primer vídeo que es a las 4 siempre informo que estoy en directo Pero obviamente no puedo hacer un vídeo y además hacer un directo en la misma plataforma que es YouTube Entonces, desde hace ya unos cuantos meses estoy en otra plataforma Esa plataforma es Twitch Y lo que yo quiero, pederos, es que si vosotros os queréis descargar la aplicación O simplemente me queréis seguir desde el mismo ordenador Lo tenéis muy fácil, ¿vale? Simplemente vais a la plataforma y buscáis mi nombre que es la pecera tonta ¿Por qué este vídeo realmente, pederos? Porque a partir de ya mismo de esta semana Ya no voy a hacer más directos en YouTube Básica y únicamente porque estamos avanzando mucho en la plataforma de Twitch Vamos avanzando, vamos avanzando Gracias a vosotros, por supuesto Así que si vosotros los fines de semana Queréis seguir haciendo los directos con sorteo de gemas y todo eso En vez de YouTube lo haremos en Twitch Eso es súper positivo porque en YouTube las últimas semanas tengo 3.000, 4.000 Incluso hemos llegado a 5.000 personas en un directo ¿Y eso qué significa? Pues que si quiero hacer un sorteo, quiero regalaros Yo qué sé, quiero regalaros una botella de agua, ¿vale? Pues se tiene que sortear entre 5.000 personas 4.000, pues en Twitch es diferente, es más pequeñito, es un petit comité Por lo tanto va a ser mucho más fácil Y los premios van a ser los mismos Un día 80 gemas, un día 170 para un ganador Un día que se me vaya la olla 3 ganadores de 80 gemas cada uno Ya, ya veremos Entonces, lo importante será este cambio, ¿vale? Sábado y domingo lo que haré será Posiblemente, no lo creo, ¿vale? Porque me conozco Quizás un día de estos días, ¿vale? Me lo tome como descanso Pero no lo creo, ¿vale? No lo creo Porque me siento muy energético Me siento con muchas ganas de seguir avanzando De seguir haciendo mis vídeos y mis directos Pero en vez de hacer los directos sábado y domingo en YouTube Los haré en Twitch Pero, a cambio, lo que haré será un vídeo Por lo tanto, sábado a las 4 o a las 6 de la tarde Tendréis vídeo en YouTube Igual que domingo A no ser que algún día por que sea Diga, pues mira, ¿sabes qué? Hoy solamente quiero hacer vídeo en YouTube Pues mira, ¿sabes qué? Pues hoy solamente quiero hacer el directo en Twitch Para celebrar, peceritos, que estamos avanzando No solamente en YouTube Sino en las redes sociales Sino en muchísimas otras cosas Que de momento no os puedo decir, ¿vale? Pero para celebrar esto, peceritos Me gustaría hacer un sorteo, ¿vale? De un ganador de 170 gemas Hoy estamos a miércoles, ¿vale? Pues el mismo domingo Voy a dar el ganador Pero solamente con un requisito Y es que esa persona Tiene que estar en mi canal de Discord Es así de fácil, ¿vale? Simplemente, bueno Pues quiero regalaros Como casi siempre hago Pues algunas gemillas Para uno de vosotros Pero simplemente Pues bueno, ya está No hace falta ni que estés suscrito No hace falta ni que me sigas Ni en Twitter Ni en Twitch Ni en Instagram No, no, no Simplemente tienes que estar En el Discord Así que es eso, ¿vale? Seguimos avanzando en el canal Seguimos entreteniendo Todo lo que puedo Y no sé si ahora voy a incluso Entretener más Porque si yo Ya hacía 10 vídeos a la semana Ahora posiblemente Haga 12 a la semana Entonces va a ser más heavy ¿Por qué? Pues porque, bueno Tendréis esto Si por cualquier cosa No queréis O no podéis descargaros O tener Twitch Pues entonces No vais a verme más En YouTube Como directo, ¿vale? Pero repito Yo de lunes a viernes Ya de por sí Nunca hago los directos En YouTube Y sábado y domingo Hay veces que solamente hago uno Así que ahora mismo Os estoy ofreciendo Más entretenimiento Y más trabajo Por mi parte Pero bueno Más risas Posiblemente más gemas Y bueno Pues jugar más entre nosotros Así que paceritos Esto es un vídeo Informativo Pienso que es un vídeo Interesante Y este vídeo Lo he hecho en estreno ¿Vale? Para llegar a más gente Y para que en el chat Podáis decir Vuestra cosita Y yo ver Qué es lo que estáis diciendo In situ En el momento Así que paceritos Como siempre No te vayas Sin dejar tu pedazo de like Recuerda de suscribirte Activar la campanita Y también lo más importante Pecero Es que Bueno Pues que te descargues Twitch Es lo más importante Si tú pecero Quieres estar cada día En mis directos Pues recuerda Voy a estar por ahí Así que paceritos Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao He 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 Brr Brr ¡Suscríbete!